Kim Kardashian y Kanye West esperan su cuarto hijo. Kim Kardashian y Kanye West tendrán a su cuarto hijo. El matrimonio está a la dulce espera del cuarto bebé de la familia por medio de gestación subrogada, según confirmó la revista People. La pareja son padres de la pequeña Chicago de 11 meses, Sainz de 3 años y North de 5. La noticia para algunos podría ser una sorpresa, pero los seguidores de la famosa familia mediática no necesariamente lo verán así, porque Kim ha dicho en su show de reality televisión, que he ping-up with the Kardashians, que ama ser mamá. Sin embargo, People reseña que una fuente asegura que la joven madre de 38 años y su esposo de 41, no tenían una gran prisa en convertirse en padres nuevamente. No obstante, tomaron la decisión. ¿Quién sabe? Tal vez de un momento a otro, anunciarán la llegada del bebé. La persona cercana a la pareja que habló con People afirmó que Kim y Kanye habían hablado de tener otro bebé por esta vía. Ellos absolutamente hablaron acerca de tratar de tener otro bebé con la ayuda del procedimiento de su rogación, pero nada parecía decidido del todo o seguro, dijo la fuente. Además, la fuente dijo que Chicago, la bebé de ambos, que es la única hija de la pareja, que nació a través de una madre sustituta, aún estaba muy pequeña. En aquel momento solo tenía 7 meses de nacida. Chicago está muy pequeña y aún ellos tienen tiempo, dijo. La emoción de la pareja debe ser grande. Además, los pequeños Saintinor, de ya saberlo, podrían estar emocionados ante la llegada de un nuevo hermanito o hermanita. La emoción de la pareja. La emoción de la pareja. La emoción de la pareja. ¡Gracias!